Ella se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Hoy platicaremos con la diputada Arlet para ver cuál va a ser el procedimiento. La verdad es que ya todo está dicho, nada más hay que ver que localmente cómo lo vamos a trabajar con todo el respeto a lo que en lo federal ya se dictamina. ¿Implica una fiscalía especializada? No sé qué diferencias puede tener, por ejemplo, con el Centro de Justicia para Mujeres que hay que cambiar, no sé, en la letra, en la práctica. ¿Qué implicaciones? Tenemos que estudiarlo muy bien. No podemos caer en ningún vacío ni en ninguna duplicidad de facultades. Yo estoy convencida de que, bueno, pues al mal tiempo buena cara y ojalá que todo sea en beneficio de los hombres. A diferencia de las otras reformas constitucionales del Ejecutivo, aquí la oposición, si voto a favor, eso se vea una diferencia para que sí se vea más celeridad aquí en el Emos Caliente. Sí, digo, bueno, no solamente depende del voto en lo federal de los legisladores que forman parte de nuestro partido. No solamente depende de eso, sino que, bueno, pues ahorita la entiendo que la diputada Arlet está poniendo en orden también en el rezago que quedó y, bueno, pues estaremos muy al pendiente. Ojalá que en este año ya salga esto. Ojalá que está muy empapada en la cuestión económica aquí en el Estado. Se hablaba como que de cierto temor por la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Incluso se hablaba que la planta Nissan ya había anunciado un recorte importante de personal a nivel mundial que indudablemente pues va a impactar aquí en lo local. ¿Cómo se estaría preparando el Estado para esta situación en caso de que vengan deportaciones o despidos al personal? Bueno, yo creo que el discurso de Trump fue un discurso electoral, fue un discurso que querían escuchar sus electores. Tan es así que ganó de una manera pues muy avasalladora. Yo confío y espero que no es la primera vez que se va a negociar con Trump el Tratado de Libre Comercio. Creo que ese tema del 25% o de llegar hasta el 100% si no se detiene el tema de migración y el tema del fentanilo, como él lo mencionaba, pues bueno, él está en todo su derecho, pero más sin embargo, bueno, es nuestro principal cliente, pero también nosotros somos el principal proveedor. Entonces, deberá de cuidar las dos partes, tanto el consumo interno, de todo lo que depende Estados Unidos de México y pues bueno, esperemos que nuestras autoridades federales sepan negociar con asertividad y sobre todo cuidando el tema de las empresas y de todos los empleos que se generan en estos sectores, ¿verdad? No solamente la automotriz, el primario, el de servicios, todo. ¿Perdón? Yo creo que se debe de dar una buena relación con la presidenta y yo creo que la presidenta lo debe de ver así. No podemos poner en riesgo, somos su vecino y es válido las preocupaciones que él tiene en tanto el tema de los migrantes, y no hablo de los migrantes mexicanos, sino de los migrantes de otros países que cruzan todo el país. Entonces, sí están en su derecho, pero creo que nuestra presidenta debe de estar con toda la atención en este próximo año que se va a renegociar. ¿Crees que estas amenazas de los aranceles, sobre todo porque están usando a México como caballo de Troya a los chinos, para meter cosas a Estados Unidos, crees que sea solamente eso, realmente que no se vaya a concretar en nada? Bueno, yo espero que se tenga la habilidad por las autoridades mexicanas para que no se llegue a ese 25%. Sí creo que él también tiene que responder a sus votantes porque eso fue una de sus principales banderas, el tema de poner aranceles y frenar todo lo que México no vaya a ser como el trampolín para que China siga metiendo sus cosas. Están en su derecho, pero yo también confío en que México deba de hacer lo que le toca para atender también las peticiones de Estados Unidos. ¿No crees que sean amenazas para doblar a México en ciertas situaciones? Bueno, yo lo que creo es que México debe de ponerse todas las pilas en un tema de seguridad, en un tema de combate al narcotráfico, en un tema de apoyar a los empresarios y en un tema de cuidar todo lo que se vende de México a Estados Unidos. Como decía, sí, bien es cierto, nosotros somos su principal proveedor, también él es nuestro principal cliente. Aguascalientes está preparado, habitada, tanto en economía, tanto en empleos, tanto en albergues, no sé si para los migrantes, para precisamente recibir ya la toma de protesta de este presidente de Estados Unidos y lo que nos pueda venir a afectar. ¿Está estable el Estado? No, bueno, más que el Estado, el país, porque el tema migratorio es un tema federal y es un tema que el Instituto Nacional de Migración debe de ponerse a trabajar, porque se ha visto dormido desde hace dos, tres años, en donde hemos visto el paso de migrantes en condiciones infrahumanas, arriba del tren, caminando, y pues ojalá que ahora sí, al de esta amenaza, hagan su trabajo. Pero de los que se puedan venir aquí al Estado, igual sabemos que de repente, pues todos vienen Aguascalientes, o venidos Aguascalientes a buscar oportunidades. O sea, Aguascalientes se ha preparado para enfrentar lo que pueda. Esta población se tiene sabido que va a su gran mayoría de paso, hay albergues, tanto el municipio como el gobierno del Estado han dado las facilidades.